Monserrada González Monserrada González Monserrada González Lo importante que no esté en mi vida desde que llegaste Que supieras cuánta luz trajiste a mi vida Eres mi niña la primer bendición a mi familia Este lindo botoncito que esperaba que se abriera Se ha convertido en la más bella flor, eres mi princesa Con la suerte y la dicha de que seas mi hija Eres quien me alimenta el corazón con una sonrisa Hay tantos recuerdos lindos de tu vida Tu triciclo, tu primer palabra, una caída Al recuerdo que me pedías que te comprara Y ese peluche que un día ansiosa esperara Con sentimiento, los nuevos mercenarios Este lindo botoncito que esperaba que se abriera Te ha convertido en la más bella flor, eres mi princesa Con la suerte y la dicha de que seas mi hija Eres quien me alimenta el corazón con una sonrisa Hay tantos recuerdos lindos de tu vida Tu triciclo, tu primer palabra, una caída Al recuerdo que me pedías que te comprara Se peluche, que otro día ansiosa esperabas Se peluche, que otro día ansiosa esperabas Están le pides, cuéntale ¡Suscríbete!